La presidenta Cristina Fernández recorrió las zonas más afectadas por las inundaciones en La Plata que dejaron a miles de familias sin techo. Posteriormente la mandataria se trasladó hasta la Casa de Gobierno donde mantuvo una reunión con el gobernador Daniel Scioli para evaluar la gravedad de la situación. Luego de ese encuentro Scioli confirmó que son 46 las víctimas fatales confirmadas hasta esta hora. Además anunció que la provincia dispondrá de un operativo especial para custodiar durante la noche las zonas más afectadas por la inundación. También anticipó que habrá subsidios y créditos del Banco Provincia para que las familias afectadas por la catástrofe natural puedan reconstruir sus viviendas. El Servicio Meteorológico Nacional aseguró que los 180 milímetros de lluvia que cayeron en sólo 24 horas en La Plata marcaron un récord histórico. En tanto sigue vigente una alerta meteorológica para el centro y sur de Buenos Aires. En Capital Federal más de 73 mil hogares permanecen sin luz pero el Ministro de Planificación dijo que el suministro se normalizará en las próximas horas.